¡Alegrate! ¡Hieres María! ¡Llena estás de la gracia de Dios! El Señor está contigo ¡Bendita eres Señora! ¡Entre todas las mujeres! ¡Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo! en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Que tengan un banquito donde sentarse, siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? De la bella ciudad de Naolinco, ¿dónde están? Levanten su mano. Ahí están. Aplausos también. Sobre Virgen María, porque Dios la distinguió primero. Dios fue quien la distinguió primero. ¿Cómo? Haciendo que fuera concebida en el seno de Santana y naciera pura, pura, inmaculada, sin mancha. Por eso felicitamos hoy a María. Muchas felicidades, Madre Santísima, de la Inmaculada Concepción. Hoy y a las conchitas también. Felicitamos. Obra hermosa, el ser humano, echaste a perder, mi obra hermosa, la más bonita que hice. Echaste a perder, por eso arrastraos. Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mi hija. En la unidad del Espíritu Santo, todo honore y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues hermanos, ya somos no solamente amigos de Dios, sino somos sus hijos. Que la esperanza, mantén el medio de nuestra espera. Bríllate como un gloria en el gran día. Cantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada, queremos la llegada de su reino. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza. En el ritmo de nuestra espera, esperaste cuando todos vacilaban, y de nuestro mundo para siempre, Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vientre de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto, con amor de verdadera Madre. Haz que nos bendiga, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, el aplauso fuerte para la Santísima Virgen María. Bueno, nuevamente gracias a los encargados de esta Santa Misa, la organización, los adornos, los que cooperaron. Y no sé si va a haber otra vez su tamalito, no sé si ahora va a haber o no. ¿Si va a haber? ¿Si? ¿Si? ¿No? ¿No? No voy a acompañarme, me va a dar mucha pena no acompañarlos a los tamales, porque la fiesta, los mayordomos encargados, gracias por la convivencia que van a tener. ¡Gracias! 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 Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, 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 de la mano llévame El Señor me da crecer mi niña y eres madre de Dios, madre de Jesús, que me viva a salvar. El Señor me da crecer mi niña y eres madre de Dios, madre de Dios, madre de Jesús, que me viva a salvar. El Señor me da crecer mi niña y eres madre de Dios, madre de Jesús, que me viva a salvar. Gracias.